Gigi, escupiendo palabras, escupiendo mierda, cabrones Tengo más material que cito el día del Carmen Siempre por los cuartos nacimos muertos de hambre Esto es una nota importante Me quito en las redes como Cherru En Youtube podrá encontrarme como siempre Bien quedado, los dejé aparte Fieles pocas, mieles pocas Mala racha, la vuelta al parque Si el paro es porque está parado Y yo no sé pararme El nervio sigue siendo el culpable Está pillado, el sentido es buen rollito El sentido que tú quieras socio, pillado y solito Mal acompañado que va de pecho a poquito Al interesado le intercambio besos por cigarritos ¿Me entiendes tú? No regalo ni estos vistas al niño Jesús Veo lo bueno y lo malo, digo lo bueno y lo malo Lo he hecho en la cruz, hablando con descarro No le doy muy fuego si el finga al cabo con el Vi la luz Verra estuvo cuando el resto no estuvo Me esforcé y no recibí nada a cambio Me involucré en la música, la música fue mi mundo Pero la música no es el karma y no me pagaron Ni siquiera un duro, dejé temas gratis Pa' hacer beats que nunca se usaron Porque les puse un precio, no lo puse fácil Seguiré solo en la música aunque esté acompañado Tiré beats cuando empecé y me han tirado Me sentí MS, me sentí un gallo El tiempo ha cambiado y ahora solo siento las ganas que tengo de cagarme en todos tus muertos Va para quien me llamó falso, para el que no apoyó Esto se sale de mi pueblo en cabra y un cabrón Cuando crezca se dará cuenta de que no tuvo razón Y de que por comprar visitas no rapeaba mejor La cosa es sacarlo todo lo que se haga Porque desde ahora no te vas a ir guardando polvo Acumulados, tío, me lo digo que el tema ha sido mejor o peor Esto también te pasó más o menos como a mí Y al final un curro que uno no lo ha hecho Y al final el tema ha salido de uno y hay que sacarlo, tío La visualización no nos sube el apoyo a los dos Por eso digo, tío Ahí te vas a tener mi apoyo, tú sacarlo, hermano